Estamos en presencia aquí del delegado municipal del Distrito San José del Puerto, Santos Valle, mejor conocido como Cocolo, aquí a mi derecha. A mi izquierda, el ingeniero Heriberto Gómez, quien es encargado de la construcción del local que albergará el ayuntamiento del Distrito Municipal de San José del Puerto. Y allá a mi izquierda, el presidente del ayuntamiento, Pablo Antonio Lujo, mejor conocido como Gringo. Nosotros estamos aquí precisamente en vista de que hemos observado que el ayuntamiento de aquí del puerto está inmerso en la construcción de su Palacio Municipal, obra prácticamente desconocida a nivel de los municipios de Villa Altagracia y por eso decidimos apersonarnos aquí al puerto para entrevistar al ingeniero Heriberto Gómez, aquí al lado de los, tanto del alcalde de este distrito municipal como del presidente del ayuntamiento, para conversar brevemente sobre la construcción de este local. Ingeniero, el costo de este local, incluyendo la pared perimetral, más o menos, ¿por qué monto anda? El monto total alcanza 6.400.000 pesos. 6.400.000 pesos. Este dinero, Cocolo, ¿cómo ustedes pudieron obtener un monto tan alto, teniendo nosotros conocimiento que a los distritos municipales se les hace difícil poder acceder a los créditos a nivel del Banco de Reserva? Sí, buenas tardes, Ramón. Ese préstamo lo logramos a través de un acuerdo que tiene la cooperativa el progreso de Zabalagrán de Goyal, y le prestan a los distritos municipales. Nosotros hicimos la solicitud, nos aprobaron unos 4.8 millones de pesos, la otra parte lo está asumiendo la Junta Municipal. ¿Y esos pagos, Grillo, cómo se ejecutan? ¿Cuánto hay que pagar mensual por ese préstamo? Bueno, él sabe que eso es fructuoso, o sea, vienen de paulatinamente. El primer monto fue uno de 230.000 pesos, viene bajando a 216, 200, 188, hasta completar la suma, se sería pagado en tres años. ¿Se podría considerar que es un préstamo blando? Sí, sí. ¿Cómo préstamo blando? Ingeniero, ¿de qué va a costar el edificio? Expliquemos. Bueno, tenemos aquí el plano, la planta arquitectónica. Sí, ¿puedes ponerla de frente? Sí. Sí. El Palacio Municipal, por ejemplo, en la parte frontal, tiene una marquesina, luego viene la recepción. Sí. Tendrá las diferentes oficinas, donde van las oficinas para los regidores, sus secretarias, una sala de espera, la oficina del síndico, hay dos oficinas para contabilidad, administración, tesorería, y un conjunto de oficinas detrás para ornato, construcción, dirección de parques y policía municipal. También, cuenta de baños y una cocina. ¿Y para cuándo usted cree que esta obra la está inaugurando el alcalde? Bueno, la proyección que teníamos era de 120 días, pero aparentemente vamos a romper récord. Aspiramos a que el 26 de enero ya estemos inaugurando. ¿El 26 de enero que es día de Duarte? De día de Duarte. De hecho, aunque ustedes no me han invitado todavía, yo me considero invitado. Sí, te invito. Te invito de esto, te invito de esto aquí. ¿Y qué participación ha tenido, por ejemplo, la Liga Municipal Dominicana en esto, en Santo Valle? No, la Liga no ha tenido ningún tipo de participación, pero está en la disponibilidad de ayudarlo para el año próximo, lo que sería la construcción de una funeraria municipal. Ah, ellos piensan hacer una funeraria. Esa va a ser una de las obras que va a hacer la Liga aquí en este distrito. Óyeme, pero realmente, ¿cómo se va desenvolviendo el ayuntamiento municipal? ¿Cómo están ustedes, por ejemplo, organizándose para la entrega de la regalía pascual, por ejemplo? Bueno, Ramón, nosotros somos quizás de la República Dominicana, del 1 al 5 que tenemos los fondos disponibles para la entrega de la regalía pascual. Nosotros tenemos previsto entregarla el día 10 a la 10 de la mañana. El día 10 a la 10 de la mañana. Estamos entregando la regalía pascual con fondos propios. ¿Ustedes tienen alguna actividad prevista? Por ejemplo, ¿ustedes han hecho algunos contactos a nivel del gobierno central? ¿Han solicitado algo? ¿Hay alguna obra en planificación? Sí, nosotros solicitamos a través de la presidencia y tendremos la sorpresa la semana próxima. ¿Hay una sorpresa la semana próxima? La semana próxima. ¿La semana próxima dentro de dos días? Sí, estamos hablando lunes o martes. El lunes o martes. ¿Quiere decir que puede venir una buena noticia para el pueblo? Para San Juan del Pueblo, señor. Bueno, eso es un aliento. Ingeniero, tendrá la primicia. La primicia, claro que sí. Bueno, vamos, si nos invitan, vamos a estar aquí. Nos está invitado. Tendrá la primicia. Ingeniero, entonces, ¿qué nada va a alterar que esto esté listo para el 26? No, no. ¿Podemos anunciarlo oficialmente? Oficialmente, sí. Nada más las inclemencias del tiempo. Del tiempo, lo puede ser. Y Dios puede... Porque los recursos están. Los recursos están. No se lo están dando por parte, sino que están. Sí, pero los estamos entregando por ubicaciones, cada 15 días. Ah, perfecto. Digo, así debe de ser. Sí. Bien, muchísimas gracias, Cocolo, ingeniero. Muchísimas gracias. Gringo, un placer. Gracias. Vamos a venir entonces por aquí el lunes y después vamos a repetir la visita el 26 de enero a la inauguración de este local que ustedes están construyendo. Y la noticia del lunes, la primicia la tiene usted. Ah, bueno. Pero también, ¿cuál es el día a día y las regalillas? Ah, del día a día. ¿Vamos a estar también en las regalillas? Vamos a estar aquí. Bien, bien, muchísimas gracias. Ok.